Hola que tal amigos como estan? Mi equipo de Copa y Valhazo reportando Los invito el proximo 28 de septiembre Me voy a estar presentando Alla en Mariscos, La Palapa Que esta muy cerca de la parada del Mexibus Cartagena Yo los invito en el mejor tributo a Gerardo Ortiz El fantasma Alfredo Olivas En el mejor de los colegios de esta Saludos viejos, hay lo mas Si señor yo soy Ramazzo Soy hijo del licenciado Ni a cani mi gente Siempre he tenido el respaldo Y yo estoy porque me pusieron Les agradezco ese gesto Yo vivo para creencia Y a mi padrino respeto Y favor con favor Se paga y no es